Warner Brothers presenta... Speedy González Y aquí está nuestra estrella ¡Ándale, ándale, arriba, arriba! ¡Ándale, ándale, arriba! ¡Yuhú! Acompañado por Silvestre ¡Ándale, ándale, arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! Y el inigualable Pato Lucas ¡Llegó la hora de divertirse! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡Llegó la hora de divertirse!